que va a pasar el viejo que grosero viendo que vamos a pasar los otros que aquí no hay la entrada pero igual si va una de piatona así tiene ahí si tiene razón usted usted tiene su razón en la boca bueno buenas tardes estamos en la cafetera siempre buscando víctimas aquí para ir a esta calle que llama aquí fíjense como llama aquí la calle aquí que está sobre la torre aquí es una zona peatonal donde la gente si las tortas acuérdense que la torta como la pupusa es una comida estándar se puede comer en la mañana tarde o en la noche ya aquí la cosa está segura que los negocios quedan solos como aquí pues si no hay nadie pues la gente viene y lo bonito que aquí se viene es entrar usted le ponen hasta un sillito para que esté hablando aquí con su novia su marido con quien sea y hasta aquí todo es candela como vamos a imaginar teniendo este chino pichos aquí por ejemplo aquí venden torta pero mira que chula de pan el que tiene que chula de pan esa si es pan esta si es torta mira nos permite que le demos café como se llama aquí usted esta calle que estamos perdidos nosotros voy a las tortas señoras vengan a las tortas 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 tienen camisetas de las que no podemos ver no ya no ya no es un pajarito australiano que yo tengo ay mi amor ya tiene chiviso pero un pájaro ya está muerto si no está hablando con nadie no tiene saldo como están las tortas por ejemplo este pan es que a dos dólares mira que chino a dos dólares dos dólares esta ni que le echa ahí ¿cuáles cuáles cuáles? le lleva jamón, queso, jamón ah jamón, queso queso, bocate, carne lechuga, cebollita si le gusta ah, chilito ¿le gusta el azúcar hija? ¿y a ti mi mamá? ¿te gusta el azúcar? ay a ti madre y a usted se dice ¿y cómo puedo saber? así vea está dulce mamá caliente mamá como que es este tilapia mira hija, me la vamos a regalar un cafecito aquí de parte de la producción de tal para cual gracias pruébelo a ver si está bueno porque el otro creo que estaba bueno pruébelo este no tiene azúcar este no tiene azúcar está bien está bien, ¿de dónde está marco? ¿y usted aquí es suyo el negocio? no, simplemente somos los encargados ah, mire que interesante mire, pero vienen bastantes bichos aquí a comprar si, la mayoría del call center ¿y son huevos? si ¿y usted es casada? casada, si ¿a qué opina? mira qué bonita ¿por qué no opina? si, si obviamente su esposo va a ver el programa y va a decir ah, mire que chavilla guapo pero nada de nada ¿y su marido qué tal le resuelve todavía hija? ¿es resolver el qué? ¿y en qué pues? en el amor en aquello hija, en aquello aquí ve estos bichos piden como es más que celulares hueviados o no no, reparan ah, sí, se reparan se reparan se reparan ¿pero también si tienen una pantalla para mi celular? ¿tienen pantalla para mi celular? ¿tienen pantalla para este Blackberry? es primo de él si, si hay más mamá hay más mamá hay más mamá ay no don chepe, mire pero y aquí con ventas de todo tipo y arreglas de todo tipo preparaciones, configuraciones, accesorios, recalcadas mire y a don chepe no me lo podrían configurar ¿para qué le necesita configurar? que viera que él ya no lo suelve no, como no, yo sí no se lo voy a dar lleno porque ya son los últimos cafés ya el tos ya no le da y no mira que hora tomé se lo calientito porque acuerda que esto ya está vencido entonces tengo menos calientito si, tiene que tomarle en el momento ya no me reprogramas don chepe ya no aguanta la carga tampoco no, le va a patir a la toncha le va a patir a la toncha si este dijo se descarga antes de echar el agua como dicen esta madre es que vayan tómese bueno, vamo a seguir bueno, vamo a seguir bueno, vamo no chepe bueno, ya saben que aquí puede venir a desayunar, almorzar o comer y le sale barato porque sé ya que aquí en San Salvador se cuenta de todo por eso con los checetes y que allá le suelen 6 dólares en 1 centada en 1 centada, aquí nos 2.50 y come rico 2.50 y come rico con ricas mujeres como yo, salvadoreña nos retiramos los artesanos del café se retiran volvemos a los estudios cochina eh, eh, eh cuela guayaba no, no, no no, 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 no checho no, no, me ten, chique que van, no, no, me ten, chique me ten, chique le tengo miedo al coco